Si quieres tener tu propio servidor de Minecraft, entra a serverminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASSI. Podrás crear tu propio mundo y pasártelo bien con tus amigos. ¡Hola, ploderitos! ¿Qué tal? Soy MASSI, bienvenidos a Minecraft, estamos con un nuevo video de Team Skywars y ploderitos, bienvenidos hoy a un nuevo video en el cual voy a estar aquí jugando con mi compañero, el señor Invisible. Ah, no, que no hay nadie porque nadie quiere jugar conmigo. La gente me odia. Bueno, no sé por qué, vale, pero quiero hacer el maldito rey de Team Skywars de ganar una partida con alguien totalmente random. ¿Y qué ocurre? Que no me toca con nadie, tío. O sea, no sé, me mete totalmente aleatorio, ¿vale? No quiero que me meta con un suscriptor voluntariamente porque sería en plan un tío que estaría detrás mío. Yo quiero que sea una persona totalmente random. ¿Y qué pasa? Que, claro, no pillo equipo y al final, si la partida no se llena, lo que acaba ocurriendo, chicos, es que, por así decirlo, me toca sin nadie, ¿vale? O sea, básicamente estoy yo solo en el equipo 8, pero eso significa que vamos a intentar hacernos la partida épica matando a un huevo de equipos yo solo. Eso es lo que hay que hacer. Pero para ello, primero, chicos, necesitamos conseguir algo mejor de espada porque tengo una caca de espada, ¿vale? Y me van a reventar el maldito culo, sobre todo ese team de dos personas que va súper chetado y detrás también viene otro maldito team a por mí. Pero espérate, sí, espero a que estos tíos no vengan, ¿vale? Y si los detrás no vienen, pues aquel team va a ir a por ellos y yo voy a poder liársela, ¿vale? Venga, copi, venga, cruza, cruza, compañero. Venga, venga, venga. A ver quién cruza, a ver quién cruza primero. ¡Uey! ¡Ay, ay, ay! Venga, a ver quién cruza. ¡Ay, no cruzan! Y los otros detrás tampoco van a cruzar, ¿vale? Creo que los detrás, creo que van a decir, no, ya no voy a pasar tal, no sé qué. Vale, quiero, a ver si puedo tirar aquel. Vale, creo que puedo tirarle. ¡Ay, ay, ay, ay! Venga, compañero, el detrás tiene que venir, el detrás tiene que venir a por el equipo. Venga, por favor, por favor, tirar su... ¡Eh, no! Tira, a tu casa, a tu casa, fuera, muérete. No, este viene a por mí. Vale, vale, ahí voy, ahí voy, vale, 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 ahí está. Lo tiro a tomar por saco, perfecto. Y ahora faltaría el otro. Vale, muérete, compañero. ¡No! Me está tirando las cosas. ¡Lo siento, tete! ¡Vente para acá! ¡Bum! Ahí está. Y el otro se cae solo, ¿vale? Pues perfecto. Muy bien, vale. Hemos pasado, por así decirlo, la parte más complicada del principio de este vídeo, ¿vale? Que era, por así decirlo, matar a ese team y matar a los suscriptores. Que, de verdad, lo siento mucho, chicos, pero a ver, es team Skyward y ahí sí que no puedo haceros team. O sea, ya, básicamente, ahí ya no hay escapatoria. Si os encuentro, os tengo que reventar el culo o me tenéis que reventar el culo vosotros. Pues ya, si no queréis matarme, pues lo entiendo. Pero bueno, me gustaría tener peleas chachi con todos vosotros. Vale, a ver, eh... Sigo teniendo una caca de arma, ¿vale? Por así decirlo, porque un pico no es nada bueno. Pero yo rezo porque en alguna de estas islas haya algunas espadas de diamante esperándome. O algunas espadas de madera estas con afilado encantada, que también oyen. A ver, no es lo mejor, pero es algo decente y se agradece bastante. Y si no, pues mira, a la épica, en plan, con una mierda de arma, ganando... ¡Ay! La partida. Vale, vale, vale. A ver, a ver. ¿Quién osa dispararme? ¿Es un team completo? No, es un tío solo. Buah, chaval. Buah, chaval, como te... ¡Oh! Aquí está. Como te tranque bien trancado con esta espada, ahora sí que sí. ¡Oh! Vale, espada de diamante. Ahora sí que sí ya no tengo compasión. O sea, voy súper dopado. Ahora sí, ¿vale? Me faltan solo las botas de diamante, que por aquí me da a mí que no va a haber. Pero mira, ya las botas de diamante me dan exactamente igual. Yo quiero matar a este maldito troll. Por detrás no hay nadie, ¿no? Perfecto. ¡Eh! No, 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 no me dispare flechitas, compañero. ¡No te hagas un muro! Pero qué tío más random, what the fuck. A ver, vamos a hacer el puente seguro porque este tío quiere jugarme a lo táctico Willy y yo no quiero jugar así y encima que me mates, ¿sabes? Entonces yo, poco a poco. ¡Mira! ¡Feliz, feliz, no cumpleaños! ¡A ti! ¡A tú! ¡Woo! Sí, sí, tú sigues gastando flechas que me quitas una caca de vida, compañero. Ahí, ahí, míralo. Ahí va a venir, ¿eh? Vale, con cuidado. Tengo un cubito de lava, ¿eh? Esto es muy interesante porque si el tío se lanza a por mí, chicos, se la puedo liar tacote, ¿vale? O sea, si el tío viene, le pongo un cubo de lava en los pies y se murió, ¿eh? ¡Venga, venga, venga! ¡Vente, vente! ¡Vente, compañero, que vas tochetado! ¡Venga, venga! Ahí viene, ahí viene, ahí viene el señor. Se está sacando una foto, tío. ¿Qué haces, maldito troll? ¡Venga, tú! ¡Cáete del muro ese ya! ¡Ahí está, perfecto! ¿Vale? Vale, con cuidado. ¡Ugh! ¿Qué viene? Creo que viene. Ahí está, ¿vale? Ahí está, cubito de lava en Minecraft. Ahí te quedaste el cubito de lava. ¡Perfecto! ¿Vale? ¡A tu casa! ¡No! ¡He tirado la espada! ¡He tirado la espada! ¡Soy mongolo, soy mongolo! ¡Venga, venga, maldito! ¡Morite! ¡Vale, vale! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Se murió, se murió! ¡Y sí! ¡Cómete todo el gilín encima! ¡Venga, a tu casa! ¡Venga, adiós! ¡Adiós! ¡Tío, he tirado la espada! ¡Cómo era liado, tío! ¡Me he puesto todo nervioso! Porque es que sí, me está poniendo los nervios ese hombre, o sea. ¡He tirado la maldita espada de diamante! Dime que tenías alguna por aquí, compañero. La he traído más y mongolo, tiraste la espada a tomar por saco. Lo siento, lo siento. Me puse todo nervioso, tío. ¡Buah! Odio cuando me hacen esas cosas en plan de correr y tal. Porque es que no sé cómo reaccionar, ¿sabes? No sé cómo matarle, ¿sabes? Y si voy, y si me tira, y si no sé qué, empiezo a dudar, empiezo a dudar. Y al final, la acabo liando pardísima, ¿sabes? Pero mira, ahora solo queda un equipo, ¿vale? Un equipo de dos personas. Y es el equipo número cuatro de Papapeo Royalty y Joaquín. Vale, pues tengo que matar a ese team, chicos, si quiero ganar esta partida. Ahora, necesito, para ganar, sí o sí, la maldita espada de diamante. Porque es que encima, es que, tío, es que le ha liado Tacote, tío. Pero los nervios pueden con más, sí. Si necesito pillar una buena espada, más que nada, es porque son dos, chicos. Y en un PvP, si no se separan, ¿vale? Va a ser muy complicado ganar dándole golpes a ambos, ¿vale? Porque es que sí, vale. Bueno, tengo una buena armadura, la verdad. Pero no quito mucho con esta espada de madera. A ver, dice que vienen por detrás. La verdad es que no consigo verlos. A lo mejor están viniendo por ahí detrás. Y si eso, que vengan, ¿sabes? Pero yo de mientras, yo no tengo prisa. O sea, yo quiero sacarme aquí la espada de diamante. Y ya luego, si eso, ya peleamos, ¿eh? Un poquito más después, ya cuando esté todo más calmado, compañeros. Dios mío, es que no sé cómo hacerlo. O sea, de verdad, chicos. Si juego campero, no sé si os podría molestar o no. O sea, en plan, no campero, sino a maximizar mis opciones de ganar la partida, ¿vale? Porque, a ver, si yo puedo ir en plan a saco y puede ser que gane y quede epiquísimo o puede ser que pierda, que es lo más probable. Porque, a ver, son dos y yo soy uno, ¿sabes? Pero si juego un poquito más en plan tapándome, jugando bien y tal, puede ser que salga una buena partida y que, no sé, jugando un poquito más safe, mira, ahí delante está el equipo, pues consiga ganar esto, ¿sabes? No lo sé, no sé. Es que puede ser que los mate a los dos de un golpe, puede que no. Dios, no hay espadas de diamante por ningún lado, ¿eh, chicos? O sea, esto está en la caca, ¿vale? Están ahí delante y creo que no me han visto todavía y es mi oportunidad. Bueno, no va a haber espadas de diamante, ¿eh? Estos tíos han cepillado todos los cofres, básicamente. Vale, a ver, creo que ya me han visto y, eh, antes de que crucen tengo que cruzar yo. Ahí está, vale, perfecto. A ver, eh, ¿cómo lo hago? Voy a bajar por aquí. El tío ese no tiene pechera. Espérate, el tío ese no tiene pechera. Vale, si no tiene pechera es mío, ¿eh? Venga, compi, venga, a tu casa. Venga, eh, oh, Dios, va muy labiado. Va muy labiado. Vale, 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 perfecto. Vale, muérete. No, no, viene el otro, viene el otro. Vale, vale, a ver, con cuidado. Ahí, cubrito la mano en Minecraft. Vale, muérete, muérete. Ahí, míralo, míralo, se va a morir. Se va a morir el Mike. Se va a morir Mike. Mike, muere Mike. Adiós. Y ahí está, por fin, ahí está. Muy buena partida matando a un señor Team. Así que no, platinitos, de verdad. Espero tan boquísimo este vídeo de Team Skyward. Jugando yo solo, matando a un montón de Teams. Ha sido un poco complicado, pero lo hemos conseguido. Dejad un superlequisito. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, manito. Adiós. Uuuu. Uuuu. Adiós. Adiós.